Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube En este episodio Nexus iPad mini Hablemos de la pantalla Bueno mi gente, aunque estamos ya un poco tarde Y ya el día se tiene que acabar Tengo un poco de cansancio Mañana vamos a seguir con el Surf Surfing ya Y el iPad 4 Y ustedes saben, tenemos esos videos programados para mañana Pero hoy vamos a terminar con este Como mucha gente me está pidiendo Que les hable de la pantalla de cada uno Y de entrada les digo que la pantalla Del iPad mini No era lo que yo esperaba Ya tenemos retina Apple debería de completarnos todo con una retina Pero es un poco difícil Porque es chiquita, es pequeña Pero yo logro ver la diferencia Porque ya estaba acostumbrado a pantalla retina Es algo que no me gusta tanto Pero ustedes vieron Entre este y este Entonces vean las otras comparaciones Y decidan ustedes cual les gusta Pero esta pantalla se ve mejor No puedo mentirle Se ve mejor Vamos a ver algunas cuantas fotos Y ustedes dicen si están de acuerdo conmigo o no Yo creo que va a venir otro iPad mini No muy lejano Y ese si va a traer una pantalla retina Y van a bajar el precio de esta Así que Les estoy diciendo esto No voy a esperar el review Para decirle Para que ustedes Lo tengan en mente Pero si ustedes quieren una tablet Y se van a decidir por una de estas dos Vean los otros videos Que he hecho tres videos Round 1 Round 2 Round 3 Y ustedes pueden decidir Pero esta pantalla Pienso que la podrían arreglar más Déjenme ver si les muestro aquí El teclado Vamos a ver Si miren el teclado En el teclado Nos podemos dar cuenta Es difícil verlo en la cámara Pero en comparación a este Vamos a tener problemas Porque no es el mismo teclado Pero vamos a compararlo Con el teclado De una pantalla retina Y ustedes van a ver Yo puedo ver la diferencia No sé si ustedes la puedan ver Vamos a acercar No sé si pueden ver Tanta la diferencia Pero miren en este La nitidez Que se mantiene Por más que yo lo acerque Eso es lo que quiere decir Retina Pero Ese es el retina Gente No sé si este lo puede hacer Tengo algunas cuantas quejas Del Nexus En cuanto a la definición Ven aquí Que se puede ver como Es un poco difícil Yo mostrarle Se lo voy a mostrar En imagen ahora Pero Veamos la diferencia Entre estas dos Es como Apple estaba Alagando Recuerden que estas aplicaciones No son aplicaciones Específicamente Para el dispositivo Sino que son las mismas Aplicaciones Que tienen todos los Android Y la usan La estrechan O la ponen más No sé Para que funcione Para esto Pero No es lo mismo Que la iPad mini Las aplicaciones Del iPad mini Son las mismas Aplicaciones Para el iPad 2 O sea Tienen la misma calidad Como ustedes pueden ver Vamos a ver la palabra Wallpaper Cuando lo tenemos así Vemos que la palabra Wallpaper No está estrechada Vamos a ver Vamos a ver Ven Y miren aquí La palabra Wallpaper Como está como Muy pegada No se puede definir Ven No es la misma No es la misma Ustedes ven En 1 Está como Más definida Es difícil De que ustedes Lo vean Aunque esta es Alta definición Pero realmente No sé que pasa aquí Vamos a ver Unas de estas imágenes Son alta definición 1080 Aquí la podemos ver En el iPad mini No sé si ustedes Puedan ver bien Porque se lo estoy mostrando Voy a guardarla Y verla En el de la música Miren Cuando uno le da Yo veo la diferencia En la palabra Guardar Que no es retina Eso le quería decir A mis suscriptores Que me están pidiendo Y no voy a esperar A hacer el review Aunque si les voy a dar Un review Así que no se desesperen Vamos a ver La galería Donde está aquí Miren la imagen En cada una Y creo que no están Viendo mucho La diferencia Es difícil decir En una de las diferencias Se ve más clara En cuanto a la pantalla Es verdad Lo que una compañía Estaba alargando O diciendo De que uno Tiene más contenido En pantalla Si ustedes ven aquí Fíjense en la pantalla Miren en New York Times Aquí Que tanto contenido Tenemos Fíjense que aquí Corta la foto No podemos ver La foto completa Yo acabo de entrar A la página Y esa es la página Y ese es el contenido Que tenemos Esta parte Donde dice Homepage Hasta donde dice Books Y miren aquí En el iPad De donde tenemos El contenido De donde dice Homepage Hasta aquí Es donde dice Books Vamos a ver aquí Donde dice Books Hasta aquí Es la parte Que tenemos Con el Nexus Y hasta aquí Debajo Es la parte Que tenemos Con el iPad Mini Y ustedes pueden ver La diferencia Por eso Yo no tengo que decirle Nada Fíjense como La foto se corta Y aquí Hasta donde tenemos Más Porque tenemos Más contenido Eso es algo De lo que Le quería mostrar Si esta es Alta definición Y me gusta Que es alta definición Pero yo también Veo algo En los colores Díganme ustedes Es la misma página New York Times Voy a apagar Las luces Vamos a ver Para que no Pensemos Que son las luces Miren ahí Y miren aquí ¿Cuál De los dos Se ve Más real? Ustedes Díganme No les voy a decir Nada Ustedes Solamente Díganme ¿Cuál De los dos Ustedes Creen Que gana Este round De la pantalla? Vamos ahora A esta aplicación Google Earth Que casualmente La tenemos En ambos dispositivos Y vamos a ver El planeta Tierra Díganme En cuál El planeta Tierra Se ve Más planeta Tierra Ahí Ahí está Nuestro continente Ahí está Nuestro continente Digamos Ustedes Cuál Les gusta Más Vamos a acercar Un poquito Más Este Si Es alta Definición Pero Vemos Una diferencia En cada uno Y es de nosotros Decidir Para esta Cuál Nos gusta Más Vamos a ver El continente Europeo Muchos europeos Viéndome A todas Horas Vemos Es Una gran Diferencia En cuanto Al ancho De la pantalla Ven Pero vamos Aquí A mostrarles Cómo se ve Esta misma Aplicación En la pantalla Retina De verdad Que El iphone El ipad 4 Es Aún Más Por encima De este Bien Como se ve Es Imagen Si Ustedes La pueden Ver Bien Vamos En esta Aplicación Se ve Más Mejor El planeta Tierra Y Aquí El planeta Tierra Ustedes Vieron Que Está Cargó Más Rápido El planeta Tierra También Ahí Está En Tiempo Real Me Encanta Esta Aplicación Miren Ahí Como Se ve En Nuestro Continente Con Las Lusas Apagadas Miren Como Se ve Aquí De este Lado Que Imagen Como Ustedes Saben Esta Es Retina Y Miren Aquí Digamos Si Ustedes Logran Ver La Diferencia O No Lamentablemente No Tenemos Esta Aplicación Para El Nexus Eso Es Algo También Que Tenemos Que Tener En Cuenta Cuando Vamos A Comprar Un Dispositivo Que Tantas Aplicaciones Tiene Cada Mercado Cuando Vamos A Comprar Cualquiera Que Es Dispositivo Mientras Un Consejo Que Le Do Personalmente Es Algo Que Debemos De Cada Uno Investigar Antes De Tomar Una Decisión Y Ya Aquí Yo Les Voy A Con El Surface Que Está Por Ahí Esperando Como Siempre Les Recomiendo Que Se Suscriban Para Que Youtube Le Avise Cada Vez Que Yo Suba Un Nuevo Video Esto Ha sido Todo Por Hoy Marciano Foam Cierra Sección